SEMILLAS DE SABIDURÍA ESPIRITUAL SEMILLAS DE SABIDURÍA ESPIRITUAL para la contemplación diaria. La cita de hoy es del libro Venimos como Águilas. Transcripciones del Bajanta, libro 9, por Schuhar O'Klein. Es posible que un padre o una madre sienta amor divino por un hijo, pero no lo está expresando cuando viene condicionado a algo tal como te quiero, ¿por qué no me quieres tú a mí? El amor divino no pone ninguna condición, simplemente ama. Que las bendiciones sean. SEMILLAS DE SABIDURÍA ESPIRITUAL